Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría, felicidad, dar sí uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, dar sí uno mismo, eso es amar. Amar como a sí mismo, entregarse a los demás, así no habrá egoísmo que no pueda superar. Así no habrá egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar. Dar alegría, felicidad, dar sí uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, dar sí uno mismo, eso es amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!